Un lobo feroz y de los siete cabritos. Había una vez, una mamá cabra y sus siete cabritos. Y les decía que le quería mucho. Y les decía que se cuidaran mucho del lobo. Escondido en el bosque estaba el lobo, estaba el lobo. Y susurrando me gritaba. ¡Ya me los como! ¡Ya me los como! ¡Ja, ja, ja! Y cuando se fue al mercado vino el lobo, tocó la puerta y vieron los cabritos que tenía la voz ronca. Y dijo a las cabras que su cara se comió una tiza. ¡Ya! ¡Sí! Y después ya tenía una voz ronca. Y cortó la puerta otra vez. Y después fueron a panaderos para coser sus pies de harina y trató de engañarlas a las cabritas. Y vieron que tenía las patas blancas y abrieron la puerta y le engañó. Y uno se escondió abajo del otro en el entreloj, otro en la cama y otro en la cortina. Y después se encontró todo, pero ante la camiseta azul no la encontró. ¿No? ¿Dónde se había escondido? En el entreloj de su abuelo. Y a todos le comieron, pero al pequeñito no. Y dijo a su mamá que está en el entreloj de su abuelo. Y después abrió la puerta y dijo, y dijo la calabrita, hablando llorando. Que los, no sabíamos que fue feroz, pero abrimos la puerta y se comió a todos los amigos. Y se dio la mamá y se dio un gran susto. Que la casa estaba de vuelta y dijo el pequeño, mamá estoy aquí. Y la mamá abrió la caja del reloj y dijo, ve cabrito, donde el lobo feroz se comió a todos mis hermanos y hermanas. Y fueron donde el lobo, pero primero cogió agujas, tijeras. Estaba muy dormido, roncaba el lobo, roncaba el lobo. Y fueron al lobo y le cortó la panza y le llenó las piernas. Después salieron a uno a uno, estaban saliendo todas. Y después la mamá cabra metió rocas en su panza. Y quería tomar agua, pero se ahogó. Y dijo, ayuda, ayuda. Fue al puente y se cayó al agua y murió. Felices para siempre. Y cabal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!